Hola fanáticos de la cocina, soy Pablo de Cupa y Pablo y bueno, para deshuesar una costilla con solo dos dedos lo primero que hay que hacer es cocinarla de una forma muy particular y que es, bueno en este caso es a la barbacoa y es crear más o menos un efecto de olla dentro del horno, ok? puedes utilizar una salsa barbacoa preparada por ti, la puedes hacer o puedes comprarla, eso es indistinto y bueno, lo que tienes que hacer es simplemente cubrirla completamente, vale? que quede sumergida dentro de la salsa, exactamente así bien cubierta, yo en este caso lo que he hecho es cuadrar la costilla para luego cuando quite los huesos tenga un corte más perfecto a la hora de montarla en un plato y se quede más, de una presentación más glamorosa ok? entonces haces esto, bien cubierta y ahora simplemente lo que haces es con papel metálico cierra muy bien, la placa juntala muy bien para que no se vuele dentro del horno, a veces con el aire que circula termina destapándola ok? y simplemente es llevarla al horno a unos 180 grados durante una hora y media o una hora 45 ok? vamos a llevarla al horno y luego ya la sacaremos pues bien, aquí tenemos la costilla entonces, salida del horno es importante dejarla reposar un poco para que no esté tan caliente a la hora de quitarle los huesos también es muy importante que esta salsa de barbacoa está ahora está enriquecida con los jugos de la costilla pero ten mucho cuidado a la hora de recuperarla y a la hora de empase que hay gente que no come cerdo y si quieres ponerla en otros carnes acuérdate que esto ya contiene cerdo entonces nada, super sencillo quitamos esta costilla la ponemos aquí y para deshuesar pues mira con mucho cuidado sostengamos esto mira como está de tierna mira como como los huesos salen está un poco caliente porque no me he esperado pero bueno, así es el proceso, ¿ves? se pueden ir quitando sin ningún problema mira como ha salido ese este otro de aquí y así luego la puedes cortar y tienes una costilla deshuesada que está tiernísima y que que hará que tu plato sea mucho más mucho más glamoroso pues sin los huesos se ve mucho mejor ¿vale? ahí está mira como está por el otro lado ¿vale? muy muy tierna bueno, ahí está y como deshuesar una una costilla con dos dedos ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!